Gracias por la información. Y a propósito del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, mil personas de centros gerontológicos y clubes de vida de Medellín pidieron mayor respeto e inclusión por parte de la ciudadanía. Giovanni Manolanda tiene los detalles. Giovanni. Andrés, Natalia, hoy es de esos días en los que toda la ciudad, todos nuestros televidentes tienen que poner atención por lo siguiente. En Medellín se estima que hay cerca de 800 mil personas, adultas mayores, mayores de 50 años, el 30% de nuestra población. Hoy se conmemora el Día Mundial para erradicar la violencia contra los abuelos, contra los adultos mayores. Y mire esta belleza, mire, más de mil adultos mayores de cerca de 615 clubes de vida que tiene Medellín vinieron hoy a contarles por medio de mensajes a todos los habitantes de Medellín ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Aliviadas? ¡Qué bueno! ¿Cuál es tu mensaje hoy para que la sociedad te respete? ¿Qué mensaje le das hoy a la sociedad para que te respete? No, para el adulto mayor necesitamos mucho respeto, que nos... Que te quieran y que te valoren. Que nos valoren, que nos respeten mucho, donde estemos y como estemos. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Miriam Henao Hernández. Muy mire, claro que la vamos a querer. Esa es mi nieta. Mi nieta, hay que querer respetarla. Mire, que todavía se puede seguir viviendo. Según la personalidad de Medellín, en lo que va de este año, han documentado 219 casos de violencia contra los adultos mayores. Quiero invitar... En materia de aumento de violencia intrafamiliar que involucra al adulto mayor en la ciudad de Medellín, ha crecido con respecto al año 2017, en un 23%. Ahí están, miren, en medio de la alegría. La alcaldía de Medellín ha ratificado primero su compromiso con ellos. Tienen dos dormitorios sociales para atender a los menos favorecidos. 28 centros de vida, 615 clubes de vida, y hoy se atienden más de 4200 adultos mayores en toda la ciudad. Los abuelos acá hoy están diciendo de todas las maneras posibles que sean respetados, que sean valorados. ¿Qué hace la alcaldía? Un esfuerzo inmenso en muchos programas. Conocimos a los Miriam, de 70 años de edad, cuatro hijos, seis nietos y dos bisnietos. Y hoy, aquí en una cámara de Noticias Telemedellín, escribió el mensaje que le quiere dejar a la sociedad para que la respeten y la quieran ni la traten bien. Que no nos olviden, que siempre nos tengan en cuenta, que nos respeten en todas las situaciones. Escuchamos más de mil mensajes de respeto y de buen trato para los adultos mayores. Uno clave, que yo creo que nos dejan todos y que ustedes en su casa lo tienen que tener claro, es, dicen ellos, tráteme como yo quiero que los trate, y tráteme bien, quiéreme. Y mire, con estos dos mensajes me denunció. Denunciar cuando constates que soy maltratado. Se estima que cerca de 200 adultos mayores son abandonados en asilos, en ancianatos o en hospitales. Y este final, tus gritos e insultos nos hacen menos personas. A querer ir a respetar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, experiencia y sabiduría. Natalia Andrés, información con nuestra cámara ambulante. Desde la plazoleta Gardel, en el hora de la llarrera, en Noticias Telemedellín.